Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminium desde Britnix De momento lo que estoy viendo es una pantalla simplemente en la que me permiten seleccionar el idioma Y bueno, pues evidentemente lo voy a poner en inglés porque aunque sea algo de francés no tengo ni puta idea de alemán Y chino, pues menos todavía, ¿vale? Así que vamos a darle en inglés Os explico, se trata de un juego de plataformas pero que tiene algunas mecánicas un poquito especiales Con resolución de puzles en el que van a estar cambiando las rotaciones del, digamos, del lugar Y bueno, pues utiliza un personaje que digamos que es un poco todo como una especie de tira cómica Vamos a ello Un Canout, nos van a poner evidentemente todas las empresas que han participado en esto Deck13, que casualmente se parece mucho a Pirate Bay Es lo que tiene Y dice, este juego automáticamente salva tu progreso en cada nivel Excepto para el boss final Esto es importante, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo ¿Me puedo mover ya? Vale, perfecto Bueno, pues este es el personaje, ¿vale? Creo que es el... este es Britnix Vale, ojo que esto... Me está inquietando Porque se está haciendo cada vez más chico ¡Wow! Vale Los videojuegos son estúpidos Sí, sí, estoy en el centro de la ciudad Todo el mundo está trabajando fuerte para la Netabark Para la celebración del Netabark Joder En cada región los OneNits están preparados Hoy he tenido la oportunidad de... Tengo la oportunidad de estar conmigo, ¿no? Tienen la oportunidad de estar conmigo El único y inimitable, supongamos Gerayin, guardián de todos los OneNits Vale Bueno, pues este Gerayin Bueno Esa chica Siempre se muestra, ¿no? Espera hasta que revele mi único poder Bueno, mi poder Ya verás Pero primero Vale ¡Eh! ¡Ojo! Vale Esto básicamente va automático Que es para enseñarnos un poco las... El movimiento No se puede cambiar Me hubiera gustado jugarlo con el mando Pero básicamente el juego lo que tiene Es una mecánica únicamente de movimiento Izquierda o derecha y salto, ¿vale? Esto es importante Porque al contrario de otros juegos de plataformas En el que nosotros nos podemos mover y parar Aquí yo no me puedo parar, ¿vale? O sea, esto va hasta el final de la pantalla Entonces Cuando llego al final ¿Vale? Bueno, al final Digamos que no tiene... Un estático No hay un idel Que se le llama En este tipo de cosas, ¿vale? Aquí tenemos que ir hasta adelante Sin ningún tipo de miramiento, ¿vale? Cosas curiosas que tiene Te puedes enganchar a la pared con la lengua Mira, ¿veis? Ya está Simplemente con esto a mí el juego ya me ha ganado ¿Vale? O sea Vamos para adelante Vamos a meternos Y vamos a ver qué tenemos por aquí La ciudad Venga Bueno, de momento Primera pantalla Sencilla Simplemente hay que avanzar y saltar Aquí nos están enseñando ya Lo que son los portales Aquí hay uno Divirtámonos, ¿no? Básicamente Let's have fun Es como un... Divirtámonos Vale, vamos a ver Por aquí evidentemente hay que hacer algo Para poder pasar ahí ¿Vale? Hola, Britney Buen día, ¿verdad? Dice este señor ¿Vale? Y como veis De esta forma cambiamos esto Vale, los que son horizontales Sí los podemos pasar Los que son... O sea, los que son horizontales Nos mantienen Los que son verticales Los podemos atravesar ¿Vale? Un poco... Esa es la lógica que tiene esto ¿Vale? Desde aquí esto Lo cambiaremos de dirección Y cada vez que cambiamos la dirección No sé si os habéis fijado Pero se rompe un poco el mundo ¿Vale? Salen como... Ahí Vale, perfecto Salen como más roturas y tal Y habrá que tener cuidado con eso Y aquí pues habrá que entrar Píxel Perfecto Perfecto Vamos para adentro De momento Digamos que nos están enseñando Un poco las mecánicas De aquí Evidentemente aquí Tendré que pasar tal que así Y de aquí hasta allí Dudo que pueda pasar ¿Verdad? Tengo que girarlo obligatoriamente Eso verde de allí Daña ¿Vale? Así que cuidadito con ello ¿Vale? Sencillo Ha salido ahí un icono de guardado Estos los puedo pasar tranquilamente Y... Llegamos ¿Y qué pasa, Nain? ¿Qué pasa, hombre? Dice... ¿Qué demonios es eso que tienes en la cabeza? Un plantuco ahí ¿Te has dado cuenta? Mi nuevo sombrero Es muy cool Quítate esa estúpida cosa Vamos No te va a matar Oh... ¿Verdad? Eh... Realmente sí que lo hará Pues vale Es una coña Porque esas plantas Son básicamente las que nos hacen daño Que son las que salían antes a la izquierda Eh... Vale Bueno Eh... Eh, colega Déjame que te enseñe mi nueva... Mi nuevo invento El transportalizador ¿El qué? Eh... A cualquier lugar en el tiempo ¿No? Eh... Eh... Otorga portales como estos Mira ¿Vale? Bueno, pues esto es básicamente ¿Qué? Eso ya lo conozco Hombre Dice... Eh... Sí ¿A quién le importa? Estoy seguro de que no te moverías Desde el frigorífico Desde la última noche Vamos Esto te ayudará Eh... Venga Ok Bueno, pues Se ha metido en el portalaco Yo voy a mirar por aquí un momento Uh... No lo sabía, eh No lo sabía Pero he pillado algo Vale, ¿veis eso ahí abajo? Que es como verdecito Eso me hace pupita Así que por ahí no podemos ir Y... Hacia el otro lado parece que tampoco Pues vamos para adentro ¡Hops! Me han dado un logro Mmm... Bueno Interrumpimos este programa Para unas... Eh... Noticias de actualidad ¿No? Hemos recibido un informe Eh... La Netabark está Eh... Bajo ataque Eh... Parece que unos invasores Eh... Que... Parece... Que los invasores no son otros que los Trogogluxes Buen nombre Eh... La gran amenaza del pasado ha vuelto Eh... Pero no os preocupéis Pequeños ciudadanos del Netabark Eh... Hoy Eh... Tenemos a los Dolzadans A los dioses Dolzadans Y a Gerayin Que es este En una hora o dos Eh... Esto debería acabar La celebración Ocurrirá esta noche Como se esperaba Eh... Si no pasa Eh... Bueno Ahora pasaré Eh... A los... Al dios... Bueno Al experto de los dioses Dolzadans Hola Buen señor Gracias Eh... Bueno No hay ninguna cosa Por la que preocuparse Los Dolzadans Tienen el El interruptor Del destino Eh... No obstante O sea Nada puede ocurrirnos Así que nada puede ocurrirnos Eh... Gracias Eh... Tú eres Eh... Un... Un... Eh... En efecto Un experto ¿No? Eh... Esto es todo Vale Pues nada Venga Hasta luego Eh... ¿Qué... Eh... ¿Qué pasa con el interruptor? Bueno Eh... Roto como siempre ¿No? Eh... Aparentemente El interruptor Fue creado Por los Dolzadans Eh... Dicen que Que... Podrían Aniquilar A... A cualquier invasor Eh... Bueno No he podido leer el otro Britnix Finalmente Es mi momento De brillar Eh... Conectaré El interruptor Eh... Para Eh... Ir a por los Trollocluses ¿No? Estos ¿Qué? Ven Mi destino me espera Me tengo que ir Eh... Es mi deber Como ciudadano De Netabark No Como un héroe Eh... Solamente Eh... La gente Eh... Diferente Eh... Como OneNish Eh... Puedes salvarnos A todos La gente Diferente De ti ¿No? Se entiende Eh... Tengo serias dudas De que sobrevivas Eh... Después de que Alcances El... El... El interruptor Que te calles Eh... Yo soy el único Knack Eh... Joder es que Utiliza un montante de palabras Que no son traducibles Y me lío un poco Con las traducciones Eh... Salvaré a la Netabark Venga Eh... Gerayin Estoy... Eh... Estoy seguro que ella Intentará Eh... Intentará ir A un run me ¿No? Ah... Y conseguir todo el crédito Eh... Pero... Eh... Pero hoy es el día del Héroe Eh... Tengo que darme prisa Venga pues corre amigo Mucha charla para un plataforma ¿No? Bien Ahora puedo tomar asiento Bueno Como veis Tiene ese humor Digamos que... Que bueno Puede ser Ah... Otro bello día En la ciudad ¿Qué demonios ha pasado aquí? Mister Mayonesa Es Britnix Eh... Él ha venido Y no sabemos cómo Pero ha destruido todo ¿Qué? Él otra vez Ah... Eh... Él finalmente ha cruzado la línea ¿No? Eh... Espérame Britnix Eh... La cárcel te espera esta vez Bueno Veis todo el tema de las rajas esas que estaba haciendo Cada vez que he utilizado el portal Y eso que acaba de pasar por ahí Creo que es un enemigo Vale Lo de ahí arriba Me daña ¿Vale? Importante que nos acordemos del tema ese Uh... ¿Wanna play with me? Eh... Pues... No Es que estás en mal sitio, amiga ¡Ah! ¿Por qué no salta ahí? ¡Ah! 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 Sí Lo he conseguido Eh... No cause muchos problemas hoy ¿De acuerdo? Ok Vamos que reventaré todo igualmente A poñazos Vale Eh... Vámonos Eh... Deberías de seguir los pasos de Geragin ¿Por qué? A que te quites Los dioses del Dazan te quieren Britnix Venga Me están enseñando ¡Ajá! Me están enseñando a hacer el doble salto Pero Hay que ir muy Para con bastante timing Uh... Vale A ver, ojo ¡Oh! Mierda Me tengo que soltar antes Ok Ya está Perfecto A la primera Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Joder Que estaba esperando a coger el teléfono Plop Plop Es Ben ¿Qué quieres? Eh... Estoy seguro de que no tienes ni idea de dónde vas Eh... Solo Eh... Permanece Conectado Antes Hasta que llegues al Al interruptor Eh... O Hasta que mueras Como un perdedor Jajá Bueno Eh... Para alcanzar el El interruptor del destino Es fácil Tienes que ir a Al área Los Doldazans Al paraíso Está Eh... Localizado, ¿no? En el centro de la Netabark Ok Guay En qué dirección Eh... Primero tienes que salir de la ciudad Eh... Intenta no hacer mucho ruido, ¿no? O mucho... Mucha molestia Eh... Voy a salvar el mundo ¿A quién le importa? Ja, 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 ja Sí, lo está Eh... En cualquier caso Buena suerte Diviértete Ok, nos vemos Venga Vamos para arriba Vale Y sí Eh... Creo que el señor Mayonesa Te está buscando Y tienes razón Pero quizá Te vaya a ignorar muy fuerte Vale Toma por culo, niño mierda Vale Eh... Vamos a coger esto Joder ¡Ah! Ahí estamos Vale Cada vez que utilizo los portales esos Ya veis que Voy destrozando todo un poco No sé ¡Ay! La madre que me parió Que había ahí un yerbajo De los cojones Eh... No sé si en un momento dado Habrá un número máximo De roturas que puedas hacer O sea... Quita, coño Odio a ese niño Venga Toma por culo Ahí estamos Perfecto Ahora sí Que antes me he ido por la parte de arriba Y... Cacote Vale Venga, hasta luego Joder A ver cómo bajó eso, tío Hay que bajar desde el puto centrito O sea... En un momento dado No Cae de medio lado O sea... No cae recto hacia abajo Así que en principio Desde aquí Madre mía Pero qué bueno soy El parkour Vale Eso está bien Me ha gustado Eh... Me ha gustado la mecánica esa, eh Del backflip ese Por eso ha dicho el niño Lo del tema del backflip Claro Tiene todo el puto sentido Del aberno A ver Y ahora aquí Habrá que hacer otro backflip De estos Imagino Si se quitan Hop Bueno, a lo mejor no Ah Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que es intentar saltar aquí Y ahora desde aquí Bajamos haciendo puto backflip ¡Ja! ¿Cómo lo hago para entrar ahí? Por favor Hacia el otro Joder, un salto a la primera Vale Sigamos No comentemos sobre esa estupidez Que acabo de hacer Uh, esto tiene pinta de voz, ¿verdad? ¡Congélate! Dice una especie de alto ¿Tú de nuevo? Sí Yo de nuevo Eh... No sé cómo Ni por qué Estás haciendo todo Eh... Todo esto Pero es demasiado, ¿no? Eh... Cada vez que intentas Eh... Traspasar una zona Esta Se encuentra completamente partida, ¿no? O... O... Rota Eh... Lo siento No puedo gastar tiempo contigo Eh... Pero mi nombre Es el detective en mayonesa Esto es vandalismo Que deberá ser castigado Eh... Me tengo que ir Eh... Rápido Eh... De él, ¿no? Eh... Eh... Dice Ya veo Eh... No me tomas en serio You knock Eh... Pero I got my bow wow With me No sé qué quiere decir Es muy very strong Vale Es muy fuerte, vale Vale, vale Que ha traído al bow wow Esto es un bow wow Bow wow No tengo tiempo para ver Que es el bow wow Vale ¿Y por qué se ha quedado quieto? No Me vas a hacer comerme Toda la puta charla otra vez ¿En serio? No, ¿verdad? Ah Vale Me puedo mover Venga, vámonos Vale, entonces El pavo es el más seguro Que nos esté persiguiendo ahora Mientras que Vale, efectivamente Mientras que estamos haciendo las misiones Ojito con esto No Hijo de puta Uh Ah, hay que aplastar a este señor Probablemente Tiene toda la pinta, ¿verdad? Vale Esto no ha salido exactamente como yo quería ¿Verdad? No Vale, ok Estudiemos, estudiemos Suéltate Otro más Vamos Vamos Ahí ya estamos Buenísimo Ah Hijo de puta Vale Me come A lo mejor mi plan no es el mejor, ¿vale? Pero De momento me gusta Joder Chacho Este perro, ¿qué le pasa? No No No, 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 no Queda por el otro lado, hijo de puta Me cago en Ah 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 No Estoy intentando todo el rato lo mismo No sé si os estáis dando cuenta A lo mejor Este no es el mejor plan Yo lo sé No Dios, qué bueno soy Qué bueno soy Son solamente dos toques Perfecto Eh Bueno Bow wow Ya has terminado Bow wow No Bow wow Madre mía Me acabo de cargar su mascota, tío Esto es muy triste O sea La historia que me están intentando transmitir aquí No te creas tú que me termina a mí de ¿Sabéis? O sea Es triste esto Lo siento, amigo Quédate por allí En tu rincón de pensar Ahí Ya está Venga, hasta luego La vida A ver Te enseñaron aquí a empujar Yo no tengo nada de que me empuje A ver Que Quita coño Dios Eh ¿Por qué todo el mundo está En las Celdas? Ah Dios Qué coñazo De peña Vale Vamos a ver Hay que llegar allá arriba Allí hay otra nota mágica de esas Que no sé exactamente Ni para qué sirven Oh Vale Que se lo consigo Habrá alguna forma más fácil De hacer eso Que los dioses doldazanos Estén contigo Venga, hasta luego Premo Eh Oh Vale Y va por ahí, eh Y va por ahí el tema Oh Estoy casi seguro Que se puede conseguir llegar ahí Sin romper nada ¿Sabéis? A ver Hop Hop No Así lo único que puedo hacer Y volver para atrás Vale Pues entonces hay que darle obligatoriamente A la mierda esa allí Venga Vamos a ello Venga Ah, hasta luego ¿Y ahora qué? Espérate aquí un segundo Que voy a intentar ir a por esa mierda ahí ¿Vale? Ay Son muy molestos Los aldeanos estos Por favor Apártense Persona trabajando Joder, hermano Ah Me pican hasta las narices Puto gato Eh A ver Venga, vamos a ello Ay Son muy molestos Venga, venga, venga Ay Venga Vamos Venga Tendremos que coger este de aquí abajo Supongo Venga Y ahora pensemos Si yo le doy la vuelta a esto Esto se va a quedar cojonudo Para entrar, ¿verdad? Claro que sí O sea que sí que había que activarlos todos Yo pensaba que había que cogerlo un poquito antes Oh Venga ya, tío En serio Claro, por eso no puedo Es horizontal Por eso no puedo pasar Uh Que me doy La tengo que pasar Aunque lo mismo No Ay, Dios Quítate Por favor Lenny Quita en medio Cojones No pueden matar a la gente O sea, no sé Ya que estás destruyendo el mundo ¿Qué te importa ya matar gente, no? No sé Quita 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 Y todo porque me encerrisca en coger la mierda esa O sea que Perfectamente podría pasar de ello A ver Vamos a ver A ver A ver cómo hacemos esto Uf Vale Ok A ver Por aquí Me van a matar Y me voy a cagar en la puta de oro Ay Disculpad Tengo un pequeño problema Y se llama Cosa que haya ahí Y tengo que recoger Es molestísimo El tema del movimiento este Quita Lenny Cojones No sé cómo se llama Pero bueno Yo lo voy a llamar Lenny Lo podría haber llamado Carl Total Ay No puedo pasar por ahí A ver Magui Apártate Papá tiene trabajo A ver Molaría que hubiera un doble salto o algo ¿Sabes? Para poder saltarme estos gilipollas Que están por medio A ver Por favor Ay Me gustaría bastante A ver Amigo Tú me vas a ayudar Tú te quedas ahí Ahí Uf Vale Pero ¿Por qué? Eso ha sido muy falso O sea Eso se ha ido el solo Que yo no le he dicho que se fuera para allá A ver Coge esta mierda Lenny Por favor Quiero hacer un puto salto Ahí Bien Buena esa Es muy molesto Este control Vale No Por favor Señor Quítese Ha pasado esa mierda Tío Vámonos Es que no Es que no Paso de los coleccionables Venga Vámonos 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 Casi A ver Es posible Que haya alguno de estos Que no sea necesario Cogerlo ¿Sabéis? Vámonos Vámonos Creo que la idea es buena Ese primero Si que Ese primero Si que parece Que hay que cogerlo Obligatoriamente Porque pasas Super cerca de él Pero ese segundo Yo creo que Podemos pasar de él Ya ves Tío Perfecto Teléfono Cómo man ¿Qué quieres de nuevo? Estoy intentando salvar el mundo ¿Sabes? Sí, sí Claro Solamente quiero saber Cómo te ha ido Con el señor Mayonesa Easy peasy man Nice GG Madre mía Todas las referencias A los gamers Vale Dice Sé prudente ¿No? Él debería Atacarte de nuevo En cualquier caso Él debería De saber ¿Qué son esos Troglogluses? ¿En serio? Contéstame A la Puta cuestión ¿No? A pregunta Dice Bueno Básicamente Los Trogluses Son una especie De destructores Ellos Cazan Y erradican A otras especies Por diversión Los Guamnis Hidden No sé Ese hit Es una versión Pasado De algún Verbo Pero no sé Ahora mismo Cuál es En la Netabark 3000 Hace 3000 años Y escaparon Y ha Funcionado Hasta ahora Ok Solamente Son chicos Malos Sí Pero Los dos De Zans Los pararán Si Si ellos Son tan Fuertes Como Como Dicen Quiere decir Que Britney Los parará Cuando Finalmente Cuando Cuando Abandonaré La ciudad Dice Pronto Pienso Solamente Un par Más De zonas Gracias Nos vemos Venga Pogámonos Un par De zonas Más Uy Hay otro Niño Ahora Vale La salida Está por arriba Mamá Me dijo Que no Hablara Contigo Nunca Más Bueno Pues nada Me estás Hablando Mamá Va a venir Y te va A meter En En la Boquita Vale Ahora Sí que Voy a tener Que activar Esta mierda Aquí abajo Obligatorio Ok Quítate Niño Mierda Vale Ahí Vámonos Hop Buenísimo No sé Qué me están Diciendo Vale O sea No puedo No puedo Leer tantas Cosas al mismo Tiempo Mi cerebro Me lo impide Vale Ahora tendríamos Que tener cuidado Aquí arriba Hop No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale El caso es que Yo creo que Aquí puedo entrar Sin necesidad De mierda ¿Sabéis? O sea Estoy casi seguro De que puedes Entrar ahí Sin necesidad De nada más Hop Hop Madre mía Tío Qué bueno soy Vale Por culo al niño Hop 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 Buenísimo Vale No Bájate Vale Ya está Pensaba que Pensaba que me iba ya Dele chico a la mierda esa Eh A ver Se puede hacer No lo sé Joder Joder Pero Tengo un personaje Un poco sonormal No Ay Es como tonto Ay Eso es What about A doble salto Please No Me he metido En el portal Hijo de puta Vale Coño De la madre Ya está Venga Sube Hop A ver amigo Te tienes que meter ahí Bien Joder Lo más difícil Meterme en el portal Por abajo Madre mía Vale Casi Por arriba No tío Antes No ¿Por qué? Madre mía He entrado A la primera Eh ¿Qué? ¿Que no entro? Mis cojones Que no entro ahí Vaya Vaya que si entro A la primera va A ver Nuestro destino Está por este lado Oh Se tiene que poder Entrar ahí Vamos a intentar No destruir nada ¿Vale? Que no sé si En algún momento dado Sirve para algo O si en realidad Se la pela el juego Que parece ser que sí Pero coge esa mierda Que más fácil Ya lo sé Pero Chicos Hay que darle un poco De dificultad al juego Porque si no A ver No Uh Lo había hecho Soy gilipollas Lo había hecho Tío No sé cómo Ha hecho ahí un extraño Hop 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 Ay casi Venga Coño A la primera Ya veréis Esta es la buena Bueno Ha sido la buena Para colocarme de nuevo ¿Vale? Ay casi 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 Tío Tío Métela ahí Con la lengua A fondo Como si fuera Un plato de espaguetis Que te quieres terminar Hijo de puta Vale casi Oye Tiene mucha área De efecto Las flores esas ¿No? Voy a acabar girando El mundo Y no quiero Tío No quiero Quiero pasármelo Sin girar Oh dios A ver lengüecines Hop 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 No No pero Pero puede ser A ver Hop 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 No Venga tío Coge la mierda Ya está Tampoco Sabéis A ver si me entendéis Que tampoco Y ahora me muero Es que soy subnormal Una vez que pones Esto así Ya no se puede entrar ahí ¿No? Ok Joder tío En serio En serio Por favor Uy La madre Que te parió Ay casi No No sigas bajando Vale que le tengo que dar una más ¿No? Obligatorio parece ser Bueno pues nada Vamos a darle otra más A ver Desde aquí Para acá Vale hay que hacerlo por arriba Ok O sea que en realidad esto que hemos hecho Joder tío Ahora Ay Que me va a costar más esta puta pantalla Que todo lo anterior En serio Cuando es una gilipollez Lo único que hay que hacer es Cuadrar esto Puta puta Que te parió Es que si se quedara parado Pero como no se para Vale ya está Ah si la pantalla es una gilipollez Pero quería hacerlo sin utilizar las mierdas esas O utilizando las mínimas posibles Erayin Esto no tiene traducción Vale Pues acaso Alguno se lo preguntaba ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un tío que Que tiene ahora mismo Un pequeño problema De indigestión Ja ja Con esa cara Oh de verdad Vas a ver Lo que Uh uh ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Está reventando eso Vamos Plop Isven Realmente ¿Por qué? ¿Por qué me estás Molestando? ¿No? De nuevo Estaba a punto de destruir A ese tío Sí sí Guay Pero De camino ¿No? O sea By the way No es exactamente De camino Es como una expresión Bueno Da igual ¿Vale? Ya sabéis lo de By the way Básicamente Te tengo que contar Algunas cosas Sobre Cómo Es esta lucha ¿No? No tienes ninguna idea De cómo defender O sea Cómo vencer A un trogo Glux Por lo tanto Si te encuentras con O sea Tienes que Figure out O sea Es como Salir de ti mismo ¿No? Algo así Por favor Para de llamarme Ya Pensaré sobre ello Goodbye Figure it out No sé exactamente A qué se refiere Alpha Alpha No hay nada más Que uno Uh Que esta mierda Dispara ¿Qué me estás contando? Uh Vale Vale Dispara mierdas De esas Que me hacen pupa ¿Esto te hace pupa? Eso no lo hace pupa ¿Y cómo cojones Mato yo a este señor? Oh La puta Vale Necesito Que ese disparo Le dé a él mismo ¿Es posible? Que vaya por ahí El tema Vale Espérate Nada Tardo mucho En salir de ahí Vámonos Por el otro lado Entonces Ah pues no Porque se dispara Ah A lo mejor Necesito Que caiga En esas mierdas ¿Sabéis? O sea que realmente Ni siquiera necesito Girar la pantalla O sea Que lo llene De mierdas De esas Y ya está ¿No? Supongo Dispara Y hazte pupa Venga Vente para acá A ver Uh Pastilla ¿Qué es eso? No Es como A lo mejor Lo que le pasa Es que le duele la cabeza Y eso le sirve A ver señor Esa pastilla Ha desaparecido ¿Y ahora qué? No se hace pupa Con la mierda esa ¿Eh? Vamos a esperar un poco A ver si sale algo De ahí Vale Yo creo que tengo que Girar esto Obligatoriamente ¿Eh? Porque si no Puedo estar en un eterno Que gilipollas hoy Tío Oído Derechico A la mierda esa A ver La pastilla esa ¿Cuándo ha salido? Joder tío ¿En serio? Give me some space Please Hijo de puta Lárgate A ver No En serio A ver Señor boss Por favor Vamos a hablar Realmente Tú no quieres Hacer esto O sea Los dos Lo sabemos A ver Ahí Vale Se convierte Se convierte En un pastillazo Cuando Cuando Le doy a la mierda Esta Ahí estamos Mientras que Él está Joder tío En serio Lo que pasa Es que no he llegado A coger todavía La pastilla Espero que Tengo un tiempo Determinado Para cogerla Venga ya Coño En serio Quiero subir Ahí arriba Y no soy capaz Por favor Ya está Vale Vale Pero había explotado Ya Vale Ahora sí No 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 Ahora Déjate caer Vale Le echo pupa Le echo pupa Ahora Tengo que ir a por él Ahí estamos Ahí estamos Mételo fuerte Mételo fuerte Vale Es como una especie de Ay Mierda Pues cuantos golpes Hay que darle a este señor Madre mía Como esquivo con la lengua Ay Tu puta madre Casi Quiero subir ahí Déjenme Vale ¿Por qué he lazado? ¿Por qué he lazado? No era necesario Que le dieras ahora mismo Yo hasta aquí Joder Puto voz De los cojones Es que el control Es pésimo Dios Es incomodísimo Luchar de esta manera Ay Por favor Por favor Puto control De los cojones Es incomodísimo Incomodísimo Venga Hombre Súbete aquí Coño Venga Tírate a por el de cabeza A ver Britney Coño Puedes aprender a saltar Sin Ay Gracias ¿Y ahora qué? Pilla esto Ahí vamos Ahora tengo que llegar hasta él Venga Venga Joder Pero Vamos Vamos Ahí dale 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 Y me muero Tío Y me muero Y me muero Os prometo Que este juego Me trolea Venga Pildorita De Pildor 1 Joder Tío Oh Vale No he llegado Por poco Vale Creo que Creo que ya sé Cómo llegar rápido A esta Vale Dale 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 Ahí primo Dale 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 Ahí fuerte ¿Ya? Se acabó Venga Dispara 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 Ahí te tengo Oh Ya está Tío Uff Buenísimo A la primera Chicos Es que Os lo tengo dicho Pues esto es Britney Espero que Os haya gustado Este tremendo Gameplay No sé Ahora si nos encontrarán Algo nuevo Oh Voy a conocer A la waifu Britney Britney Yo Whatsapp ¿Qué estás Haciendo aquí? Solamente estoy Pateando Algunos Troglogluses Bueno Culos de Troglogluses Ja 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 Ellos no tienen Ninguna oportunidad Contra mí ¿Qué? ¿Un Troglogluse En la ciudad? No te preocupes Me la chupan ¿No? O sea De Isaac Básicamente Nosotros dos Somos el superduo De Lanetta Bark Dime ¿Quieres Ir conmigo A alguna parte Después? ¿Tener una fiesta? No Gracias Pero Tengo varios O sea Tengo malos sentimientos Sobre esto Ve a casa Britney No Tendrás suerte Dos veces Ey 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 No No juegues Con Conmigo Con tu mierda ¿No? O sea Hoy soy el héroe Pero By the way De nuevo O sea Una Una chica como tú No debería estar En el campo de batalla ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Haces cosas de superhéroe En cualquier caso Déjale esto A los chicos Deja de decir Cosas estúpidas Britney Si supieras Realmente Lo que Quiero saber Si realmente Quieres saber Por qué estoy Haciendo esto Bien Antes de todo Tengo una Historia familiar Mis ancestros Ya Aburrido Ya veo What the Si es What the fuck Fuck you Lo que le falta A esto Lo 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 Oh La historia del ancestro Esos pensamientos De bastardo Hostia Espérate Que ahora llevamos Un abuelo superhéroe Uh Que esto vuela Que me estás container Lo 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 Llevamos un abuelo Volador Lo lo Ya está amigos O sea Acaba de multiplicar Por mil El valor del juego Con un abuelo volador Ya está O sea Perfecto Somos el abuelo de Superman Vamos para arriba Ya está Te mandaré abajo Ese es Britney Se pega a las paredes exactamente igual Hostia, le metió al chico cabezazo Al pavo, ¿no? Creo que lo he matado Hostia, ahora hay cuatro Todos juntos, mis hermanos Vale Pues nada, a reventar cabezas Se llama el juego Hay que hacer algo más Ah, habrá que matar a todos, me imagino Hostia, es que los revientas, tío Explotan como... A ver, y si no le doy con esta mierda ¿Qué ocurre? No, 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 ahora no corras, hijo de puta Ya está reventado Vale, perfecto Pues el objetivo de esta misión es matar Britney Tengo que proteger a mi gente Vale, y otra vez Hacemos un regreso al futuro Supongo Mira, la protectora del tiempo Llevo un cinturón que es un reloj Por cierto Oh, todavía está este por aquí apenado Por su bum bum Ese o bum bum O como se llama Eh, Mr. Mayonesa ¿Qué? No habéis visto que estoy ocupado Estoy intentando... Es que el figure out Es algo así como encontrar, ¿no? Encontrar una manera de... Eh... De... De hacer pagar a este pequeño NackPay Es como encontrar o buscar Buscar más bien, ¿no? Bien, eh... Dinos la verdad Eh... Queremos... Eh... Queremos ayudarte a... Bueno, la verdad deberá de ser dicha, ¿no? Es algo así, ¿no? Queremos ayudarte a capturar a Britney's también Eh... No podemos... Eh... Esto no puede durar más... Eh... Vale Perdón Eh... Hemos tolerado sus pranks Sus bromas, ¿no? Pesadas Eh... Pero hoy ha roto... Eh... Eh... Todo, ¿no? Y destruido nuestras casas El cricket Es que realmente una cricket tool Es la llave de... O sea, eso es bueno Mis gilipolletes Eh... Sí, eso ha hecho Y... ¿Estáis cansados de su hospitalidad? ¿Se ha cansado? ¿Estáis? No ¿Se ha cansado de vuestra hospitalidad? Eh... Le... Le ruego a todos los dioses Eh... Voy a... Bueno, juro por todos los dioses Que lo voy a capturar Y... Eh... No se va a escapar tan fácilmente Eh... Compañeros hoops Vamos a... A... Tomar partido, ¿no? En esta... En esto Eh... No os preocupéis Él pagará Gracias, sí Gracias a Dios Yepi Eh... Vale Voy a prepararme Se... Dice ¿No pensáis que podemos ayudar al señor Mayonesa? Eh... Seguro que podemos Eh... Went over the lines It's little scamp Es que scamp no sé qué significa Pero bueno Básicamente pues era una frase de esas hechas Eh... Vale Eh... Eh... Nosotros no podemos Dejarle a nuestro querido detective Que lo haga por sí mismo, ¿no? Eh... Vamos a armarnos Y adelante All right Let's go Yay Vale, todos felices Bueno chicos, ahora sí Voy a dejar por aquí el game pleito, ¿vale? Eh... Surviving Me han dado un logrete Y hemos llegado a la factory Así que nada Espero que os haya gustado Britnix Básicamente es esto Lo tenéis en Steam Eh... Bastante baratito Así que si os gusta Pues ahí lo tenéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao